Esta planta proviene de la misma familia que la zanahoria y el perejil y puede llegar a ser parte importante de tu dieta, ya que contiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que benefician a la salud. Por lo general, las hojas de esta planta son desechadas, sin embargo también se pueden comer. El sabor del apio es suave, ligeramente picante y desprende un fuerte aroma que lo hace fácil de reconocer. Cada tallo mediano de apio contiene aproximadamente 10 calorías, por lo que es ideal para la dieta de personas que buscan perder algunos kilos de más. A continuación te voy a mostrar 6 beneficios del apio que debes conocer. Número 1. Rico en antioxidantes. Es rico en vitamina C, beta-caroteno y flavonoides, los cuales tienen la propiedad de proteger las células, vasos sanguíneos y nuestros órganos del daño oxidativo. Número 2. Reduce la inflamación. Gracias a su propiedad antiinflamatoria, nos protege de enfermedades como la artritis y osteoporosis. El apio contiene más de 25 compuestos antiinflamatorios que pueden reducir el riesgo de inflamación en el cuerpo. Número 3. Mejora la digestión. Estudios han demostrado que los polisacáridos a base de pectina del apio son buenos para tratar las úlceras estomacales. Además, es rico en fibra soluble e insoluble, lo que favorece tener una mejor digestión. Número 4. Mejora el control de azúcar en la sangre. Gracias a su alto contenido en fibra y su bajo índice glucémico, es útil para personas que desean controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Los nutrientes que contiene el apio, como la vitamina A, K, C y minerales como potasio y ácido fólico, tienen un índice glucémico bajo, por lo que resulta muy beneficioso para personas con diabetes. Número 5. Tiene un efecto alcalinizante. El hierro, magnesio y sodio presentes en el apio la convierten en una planta capaz de disminuir la cantidad de ácido de algunos alimentos, a la vez que forman parte esencial de diversas funciones esenciales del organismo. Número 6. Puede mejorar la salud del corazón. El calcio y potasio presentes en el apio son indispensables para la salud del corazón. Además, el ácido fólico y la vitamina K son parte del proceso de formación de glóbulos rojos y la coagulación de la sangre. Estudios indican que las dietas con alimentos ricos en fibra dietética, como el apio, están asociados con un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Contraindicaciones. Al ser un alimento natural, no tiene efectos secundarios. Sin embargo, hay personas que pueden ser alérgicas, lo que puede llevar a tener secreción nasal, estornudos y picazón en la boca. En casos extremos, la presencia de oxalatos en el apio puede afectar a personas con daños en los riñones. Ante cualquier inconveniente, consulta con tu médico de confianza. Recuerda que todo en exceso es malo y que la mejor prevención es llevar un estilo de vida saludable. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte al canal para que puedas disfrutar de más videos como este. Hasta la próxima. ¡Gracias!